¡Shanik! ¡Hola, Shanik! ¡Hola! Hola, Claudia. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? No me juro de la gripa. Está fuertísima en todos lados. Está en mocos. Ah, yo estuve contigo. ¿Eh? Vamos. ¿Cómo están? Bien. Ven, regalarnos un minuto, Shanik, ¿sí? Sí. Hola, Shanik, ¿cómo estás? Yo los agarro, yo los agarro, no te preocupes. Oye, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo se cierra el año? ¿Cuál es el balance de este 2020? El balance de este año se cierra con... Pues bien, bien. Ya ves que dicen que estoy medio agachada, pero bien. Shanik, justo me gustaría preguntarte por eso porque en redes sociales se fueron contigo en contra. Ayer te veíamos un poco nostálgica en un programa porque las redes son crueles, ¿no? Sí, pero ¿qué crees? Que está bien. Me lo merezco. ¿Sí? ¿Por qué crees, Shanik? Pues porque soy muy dura a veces para decir las cosas porque pues ascieren mi casa y pues alguna gente lo siente como agresión a lo mejor, ¿no? ¿Tú sí consideras que te humillaste frente a Pepillo? Porque pues dicen... Ya ves que hasta dicen que tu hija te defendió porque te decían Chabelo. No. Mi hija dijo que voy a ser como Chabelo. Que en 30 años, cuando cumpla 90, voy a seguir estando en programa. Que voy a estar toda la vida. O sea, pero mi hija me dijo, lo que me dijo es... Que ella no se hubiera hincado. Y que no era necesario porque Pepillo me hubiera perdonado. Pero yo sí siento que... Yo sí sentí que fue necesario porque cuando... Yo lastimo a alguien sin querer aunque no sea breve pero si la otra persona sufre yo no quiero que sufra. Entonces... Si a lo mejor fui dura con mis palabras prefiero pedir perdón. Pero no solo a él. Al que sea. Y... Afortunadamente, en general, la gente como que está acostumbrada. y a mis chicos. ¿Cuántos años me conocen? Claro. Y saben cómo es su forma de hacer periodismo. Ahora sí que si ya me conocen para que me invitan a la fiesta. Pero al final de todo, después de ese programa, me imagino que se pudieron solucionar los pleitos o problemillas que había con Pepillo. También con Marta. O sea, como que fue algo bueno cerrar ese ciclo, ¿no? Sí. 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 Yo sí siento que hay que cerrar ciclos. Porque si no... ¿Sabes qué pasa en los años? Si te acuerdas. Y ese que me dijo y me vio y me hizo y no sé qué. Y nunca le dijiste... Ayer Ana María Alvarado me dijo... Yo antes nunca le decía a alguien cuando me enojaba. Me lo guardaba. Y te enfermas. O sea, y por eso luego se empezó a enfermar de mis cosas. No. Hay que decirle a la gente... Oye, Shanique. Me molesté. Me hiciste. Me dijiste. Y hay que resolverlo ya. Lo que sea que suene. Que salga. ¿No creen? Claro. Pero entonces ya no vas a volver a ventilar cosas de Pepillo. Y menos si se trata del amor. ¿Del amor? ¡Ay! Pepillo. Lo amo. Es tan lindo. No. La verdad que no. Yo no quiero ir a pelearme con nadie. Te lo juro. ¿Eh? Yo quisiera nunca pelear con nadie. No. No es lo mío. Pero parece que es como que... Como dice mi hija. Es que mi mamá siempre da de qué hablar. Y le encanta dar de qué hablar. Y siempre se meten problemas. Pero es que sí era algo del amor. Era bonito celebrarlo también, ¿no? Que estamos enamorados. Que... O sea, ¿por qué escultarlo también, no? ¿Estás de acuerdo? Yo digo que... Yo digo que todos tengamos amor. ¿Sabes qué es lo peor que hay en el mundo? Lo peor? La soledad. Yo... Yo sé que mucha gente dice Yo no necesito pareja. Nomás me quite el tiempo. Y... 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 Y ahorita es mi momento de hacer dinero y de trabajar. No, 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 señores. No. Eso lo dijo Dania. Ya sabes. Me lo dijo. Dania la de... Carmona. Y de... Peso Pluma. Me dijo. No, yo ahorita no quiero el novio. Yo... Así estoy bien. Y... Y nomás me... Ahorita es mi momento de hacer dinero, ¿no? Yo siento que... Que... No importa qué tanto sea tu momento de trabajar. Lo más triste que hay es estar sola. Y no tener amor. Y luego la gente que dice, es que yo estoy sola bien conmigo misma. No es cierto. ¿Quién va a estar contento solo? Todos deberíamos de tener amor. Todos. 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 Y aprovechando. ¿Puedo mandarle un mensaje a Verónica Castro por acá? Sí. Claro. No. No. Pero te extraño muchísimo en la tele. Te extraño mucho como amiga. Verónica Castro, eres lo más lindo que hay en la televisión. Y ojalá y... Y pronto me abras las puertas de tu corazón y de tu casa otra vez. ¿Está distanciada de ti, Shanique? ¿Por qué? Se distancia de mí porque le hice yo una entrevista a Yolanda. Andrade. Y sabes qué? Yo le dije a Yolanda. O sea, yo le pediría a Verónica Castro que se casara conmigo. Yo. Y a mí no me gustan las mujeres. Pero ¿a quién no nos gusta Verónica Castro? Es lo más bonito que hay. Cómo se extraña en la tele. En la pantalla chica. Cómo se extraña. Yo lo extraño tanto. Y bueno... Este... Y por último. Me preguntaron que si entrara a un reality show yo. Que si entraría. Y yo les dije que... Solo que me pusieran por contrato. ¿Sí? Que pueda yo bañarme con medias. Porque como dicen que tengo fama de que tengo bonitas tiernas. Pero tengo mucha celulitis. Entonces... Yo entraré a la alberca. A la regadera. Todo con medias. Y qué creen. Me rechazaron. Te quieren sin medias. Me quieren sin medias con celulitis. Ja, 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 ja. Ya ni modo. Oye, Shanique. ¿Tú por qué crees que Verónica Castro tome este tipo de actitudes de distanciarse de quienes han sido pues sus afectos más pues entrañables, no? Porque ya ves que Mitzi también desde hace muchos años dejó de tener la amistad de Verónica. Y él le extraña. Él dice que le gustaría volverse a encontrar con ella. ¿A quién no? Todos queremos volvernos a encontrar con Verónica. Verónica es como una perla que te encuentras en medio del océano. Verónica Castro. Es lo más lindo que hay. Pero pues... No sé. No sé. Pero yo lo que más quisiera, yo lo que le pido a Santa Claus, si hubiera Santa Claus y si hubiera Reyes Magos, lo que yo les pido es... Déjenme, antes de que yo me muera, darle un abrazo a Verónica Castro. ¿Pero cuál fue el tema con Verónica y Yolanda? ¿Qué fue lo que pasó en la entrevista? O sea, que Yolanda me dio su versión. Ajá. Y... Y Verónica... O sea, como que... Yo creo, ¿eh? Porque ahora sí que estoy adivinando como que dijo y como que... ¿Para qué...? Hablo de eso. ¿Para qué hablo de eso, no? Claro. ¿Y te reclamó o simplemente te dejó de hablar? Digamos que en su forma muy linda y hermosa, me dijo que ahí se partía un plato y cada quien fuera a su casa. Por eso yo le pido a Dios y le pido a Santa Claus y le pido a Verónica Castro que no me quiero morir sin que nos demos un abrazo. Ay, pues ojalá que se te conceda. Ojalá que se te conceda. Ese es mi deseo para Santa Claus. Pues muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho. Bye. 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 Bye.